¿Qué es el Comité Melendre? La finalidad del Comité como tal, cuando dicen bueno y qué bien persiguen es guajiramente o fantasiosamente quizás la transformación positiva de nuestra cultura, de nuestro pueblo, de nuestra gente, eso es lo que perseguimos y todo aquello que implique una mejora espiritual, una mejora social, una mejora cultural, intelectual para nuestro pueblo, todo aquello que tenga que ver con eso nosotros lo hacemos. En la medida de nuestras posibilidades, desde un torneo deportivo, una proyección, una revista, libros, discos, un disco de Tlaloc, por cierto el de Bar del Mundo, bueno lo editamos nosotros, recitales, todo. Otra cosa que hemos hecho es la primera campaña por la memoria histórica, al Comité lo integramos, aparte de escritores, amigos, bueno lo integran profesionistas, humanistas más bien. Hay sociólogos, hay antropólogos, hay filósofos como su servidor es historiador y nosotros nos dimos a la tarea de ir, de visitar cada una de las escuelas de la planicie costera, salón por salón, para dar una plática de historia y conciencia étnica zapoteca. Lo que mencionaba Gerardo, desafortunadamente nuestra historia, la historia que tenemos como grupo étnico no aparece tal cual en ningún libro de texto. Se supone que vamos a la escuela para que nos enseñen matemáticas, física, entre otras cosas, también nuestra historia. Pero la historia que vemos en los libros es una historia relativamente ajena. Y lo que nosotros hacemos es ir a los salones de clases y dar sucintamente una plática de historia del grupo étnico nuestro, de los zapotecas y de la región del Istmo. Le enfocamos a cada pueblo cuando estamos ahí. En esta campaña hemos visitado 5 mil alumnos, hemos visitado 18 escuelas, entre primarias, secundarias y preparatorias. Hemos visitado escuelas, en Tehuatepec, en San Blasatempa, en Juchitán, en Chicapa de Castro, en Unión Hidalgo, en La Ollaga. Y pasado mañana, mañana lunes, pasado mañana lunes vamos a empezar en Ixtantepec. Vamos a visitar 8 escuelas de Ixtantepec. Si algunos de ellos nos preguntan y cómo le hacen o quién los financia, no recibimos un solo peso de ninguna institución gubernamental, mucho menos política, para hacer esta actividad. Realizar estas cosas cuesta, la verdad, cuesta y cuesta mucho. Desde el camión, la comida, el equipo que se usa, el tiempo que uno está, porque estamos 8 horas al día en las escuelas. Y sin embargo, bueno, se han realizado ese tipo de actividades. Les decía, todo aquello que nosotros consideramos que implica una mejora, por muy pequeña que sea positiva, la realizamos. Y eso es, siempre lo decimos, es apenas la milésima parte, la centésima parte de lo que queremos hacer y de lo que tenemos que hacer. Llevamos ya 6 años de trabajo. Les decía, hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de apoyo gubernamental. De hecho, bueno, aquí voy a balconear a nuestra valletera. El año pasado nos metimos un proyecto a Pac-Mid, no nos lo ganamos. Y había gente que nos decía, híjole, no se sacaron el proyecto, ya no van a poder hacer la campaña. Nos decían, pues, ¿por qué? El proyecto era, bueno, si nos lo sacamos, qué bueno, es un apoyo. Pero con o sin el apoyo nosotros lo vamos a hacer. Y así se hizo, de hecho. Se visitaron, les digo, más de 150 salones de clases, 18 escuelas, más de 5 mil alumnos, y ahorita vamos a retomar la campaña. Vemos la manera de juntar el dinero, los compañeros, cada uno de manera trimestral, hace una aportación voluntaria, le decimos nosotros, pero no realmente cada integrante está comprometido moralmente de dar una aportación. La venda de las revistas nos ayuda, la venda de los libros nos ayuda, y cooperación que nos ha hecho amablemente compañeros de la sociedad civil, por así le decimos, que a cada uno se le entrega un recibo correspondiente. Todo lo que nosotros hacemos está debidamente registrado. Tenemos un archivo desde hace 6 años, donde cada solicitud, cada actividad, cada cosa que hacemos está registrado. Se lleva un informe, pintores como el maestro Delfino Marcial han donado obra para el comité. Bueno, y esto es un poco lo que nosotros hacemos. La revista Kichisa es esta. Este número corresponde a los meses octubre, diciembre de 2010. Es el número 15. Cuesta 10 pesos, de verdad. Todo lo que está aquí es inédito. Cuando no es así, tiene una nota a pie de página. En este caso, el único texto que no es inédito es el de Alejandro Cruz, un excelente poeta ixtepecano, fallecido hace muchos años, bueno, fue asesinado. De él incluimos un poema para las nuevas generaciones, bueno, lo conozcan. Escribe Javier Castellanos, un gran novelista serrano, zapoteco. Escribe Beatriz Cruz, escribe su servidor. Y una serie de jóvenes y no tan jóvenes que participan en este número. Pero traemos a la venta, para quienes deseen adquirir un ejemplar, bueno, traemos varios ejemplares. Si nos compran uno, de verdad va a ser de muchísima ayuda para nosotros. Si no, pues no importa. Incluso si alguno no lo quiere, pues se les da. Nosotros las revistas las utilizamos para, en las escuelas que visitamos, les hacemos preguntas a los chavos y quien las responde, pues se les regala un ejemplar. Realmente regalamos la mitad, unos 500, vendemos como 100, y los otros 400 se reparten entre los integrantes, ¿no? Así es que no se gana, ni se recupera, se pierde, pero bueno, con cultura nunca se pierde realmente, se gana. Eso es un poco de lo que les podría decir, sus servidores. Juvicha Guerrero, soy el director, sin embargo, este trabajo no se podría hacer sin el apoyo de cada uno de los 18 integrantes del Comité Melendre, de diferentes poblaciones del Istmo, lo quiero recalcar, Natalia, por ejemplo, de Tixaltepec, Giovanni de Tixaltepec, un compañero de Otonches de Mixtequilla, compañeros de Shadani, de diferentes poblaciones, ahí está un Serrano y un compañero del Valle. Somos todos. Ya la conocen, a partir de este número, la revista se va a poder adquirir aquí en la mezcla, cada tres meses pueden pasar a preguntar si ya salió el número más reciente, y pues sin más, creo que es todo lo que podríamos decirles, si alguien tuviera algún comentario, lo puede hacer, que alce la mano, y si no, pues yo creo que ya le damos paso a la siguiente actividad, que es el recital de Tlaloc Guerrero. Muchísimas gracias por su atención.